¡Hola! Bienvenidos al mundo divertido ¿Cómo están chicos? Bien, super bien, mega bien Siempre estamos con todo este flow Mega Especial con me... Especial con me... Corte Porque nunca los putos cortes nos pueden dejar de faltar Oye, primero les quedo este árbol Bien chulo Como sabéis anteriormente En el capítulo anterior En el capítulo anterior Eh... Mega En el capítulo anterior decimos a Albert Wilkin ¡Coño! Ya estamos aquí, bueno ahí chicos Problemas, problemas Con mi hermanita Mega dijo que tenía... Y por cierto, mientras que estaba Investigando, mientras que estaba solucionando el problema Mega fue a investigar Y consiguió una mina, la mina 2 Bueno, empezar Eh... Hago una serie de cambios Una serie... Pequeña serie de cambios Que... Bueno, lo que hicimos en el capítulo anterior Comentarlo, no sé si me comenté Y conseguí uno que otro libro Conseguí este... Tengo ya uno de rompibilidad La atracción Infinidad acuática Afinidad acuática Seguimos con el mismo tablero de... Ve... Ve a enseñar tu mascota Es hora de enseñar a Saks ¡Saks! 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 ¿El qué? Y el golem Juan 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 Hola Me he guanté en el fondo, hola Jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo ¡Hola Saks! ¡Hola! ¿Saks cómo estás? ¡Muy bien! ¡Por estar en tus videos, Shadow! ¿Cómo se siente a ver si he registrado por el agarrador y ahora estar a mis manos? ¡Muy bien! ¿Cómo se siente que te enseñé la cocina y construiste entre tu propia mano? ¡Muy bien! ¡Mi cadena de restaurantes, el Cerdo Pig, ha mejorado mucho! ¡Lo malo que soy el único comprobador! Bueno, aquí ya estarás viendo, puse estos juncos, que aprendí a cómo craftearlos Pero eso sí, el crafteo es un jodete ¡Jodete porque te jodes! Bueno, puse esto aquí, más un refrigerador Y como no, esto de aquí Esto para iluminar queda muy pintoresco, vea que sí ¡Saks! ¡Muy bien! ¡En realidad está muy cool! ¡Dígalo ahí, Saks! Eso es patético ¡Toma! 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 ¡Me duele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy sangrando! Bueno, ya Aquí es donde intentaré poner alguna que otra cosa para cocinar Y aquí, si nosotros le damos aquí ¡Sale comida! ¡Mite! Y sale la autoridad comida Bueno, estas son las cosas que conseguimos en la mina ¡Que Mega consiguió la mina! Y bueno, ir al mural de las cabezas ¡Cabezas! No, no, no me implore un poquito Camine un poquito Camine un poquito Hacia lo del guardián de la nieve Hacia lo del guardián de la nieve Y... ¡Mega-her! No, yo no soy her Yo soy hera ¡Yo soy hera! ¡Mega-her! 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 Fugatsu no F ¡Uy! Igual que Mega ¡Ey! ¡Pone aquí! ¡Ey! ¡Busca tu cara! ¡Busca tu cara! ¡No! No sale mi cara ¡No sale! ¡Mi cara sale! Y... Conseguimos el Ultra Arma El Dios de las Armas No... Y puse esto aquí Para darle un poquito más de iluminación Comida, ¿no? También este es el mural de las cabezas De los enemigos perdidos Y... La pistola Que... Próximamente Solo en cines Solo en cines Veréis... Ah... Mejor dicho Solo en mi canal veréis Cosas nuevas Que te intentaré traer Para el canal ¡Cado! Y ya tengo las boticas Y también tengo... También planeo Actualizar a la serie ¿Cómo es actualizar la serie? O ponernos en F5 Porque lo merece ¿Cómo es actualizar la serie? Dirán muchos Pues fácil Creo que lo comenté En el capítulo anterior No... Toque Creo que lo comenté En el capítulo anterior Y es que... Ehm... Voy a ir actualizando Por modo que vea que me guste Voy a ir colocando Por modo que vea que me guste Voy a colocarlo Mega te voy a comuñazo Voy a colocarlo Me gusta Ese es patético ¿Quién más quiere golpear a Mega? ¡Chado! ¿Quién quiere más bien? ¿Quién quiere que...? ¿Quién quiere boletos de Fucax 1F? ¡Nosotros! ¿Quién quiere...? Y por cierto, hice cambios en la fortaleza ¡Qué hostia! ¡El día de los cambios! ¡Ay! Que... Hizo muchos cambios Me cambié los anteriores Me cambié los anteriores Me cambié los anteriores ¡Jejeje! ¡Qué patético! Mega te la está ganando Te la está ganando ¡Jejeje! ¿Dónde estás? Y... Vamos a hacer una serie Y... Al finalizar Mega ya me está comentando Me estaba jodiendo Por... Por... No sé cuántas veces Me ha dicho ¡Chadow! Por favor empecemos una serie Y cuando termine la tuya ¡Jeje! ¡Este sí era un bustero! Quiero... Quiero tres niveles Mega Shadow Es patético Tú sabes que se llama Mega Yo no ¡Mega! Soy más poderoso que tú Pero yo me puedo convertir en Super Saiyajin Kyuubi Inchuriki No, embuste Embuste ¿Seguro? Seguro Más seguro que la melda Más seguro que la melda Ay no tenés el pico Ay se voló aquí va Y hacer el último encantamiento ¿Por qué no? ¿Por qué no renombras tu pico? Porque me cuesta más experiencia Y pico con irrompibilidad Así que... ¿Qué invocamos? ¿Qué invocamos? Vamos a explorar ¿Sabes qué hora es? Hora de explorar Hora de... No ¿Cuál es la canción de Dora? No sé No sé Algo así no Algo así no Algo así no Algo así mierda es, ¿no? No sé No sé No No Cuando salgas a youtuber Youtuber Pero algún día le tendrás que decir Eso se parece a domador Es hermano gemelo Yo quiero una cebra No Pero tenés que tener una vaca No Un caballo vaca ¿Ajuro? Democriatur y... Tenés que... Ya, como estamos explorando, ¿sabes? Quitamos la espadita a la C Así que shift Espacio Por cierto, comentaron un par de cosas Intentaremos... Intentaré volver a traer Después de esta serie No empezará la serie de Mocky Que Mega quiere hacer Lo que empezará Será... Primero quiero hacer un Mini K Quiero empezar Cuando terminemos Pokémon Lepretino Vendrá otro juego de Pokémon Cuando terminemos Esta serie Trataré de traer otra serie Que no sea Minecraft Así traer un poquito más de variedad Y que cuando pueda Trataré de traer Más Project Nexus Para el canal Fácil y sencillo para toda la familia Me duelen los oídos Porque siempre vivo Voy a intentar hacer un Rack Y por cierto Cuando termino esta serie Con el cariño que ya lo estoy cogiendo Y ya vamos por un poco de capítulos Un poco de capítulos pequeños Un poco de capítulos pequeños Pues... Intentaré poner un Rack Hacer un Rack para él Con el estilo Rock Que yo tengo Me encanta mi estilo Rock Control Pero... Me tienes que escuchar muy extraño Porque esta muy alejado del micro Tienes que acercarte así Y... y... Y cuando te sientes que te vas acercando mucho No le pegues el pico a mi micro A la vez Te decían boteros Ajá Ajá No presteis cuidado a esa... 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 Tonalidad del... ¿Por qué? Mira... Un camperín es mi hermana que interesa de joderme en los vídeos y como el nombre no abrirle eso es cierto no es cierto porque yo investigo muchas armas de aquí y esto mierda de aquí no es cierto tú ya has ido por aquí entonces por qué vas por aquí no sé explorar un poquito podría ir por las lejanías sí come antes que te quedes sin hambre y las arañas te están persiguiendo porque no las arañas son pacíficas no se toca te caigo la noche y nos queman no como que no se quema y los creepers también los creepers se te joden pero te explotan cuando es de día y de noche y ya te va a atacar porque se está haciendo la noche no devuélvete no te devuelvas transportando no te devuelvas teletransportando te dolero los oídos no a mí sí a mí no a mí sí a mí no quiere mejor quién tiene dos pulgar y se llama mega este mega tan patético que se llama mejor sin ningún problema él siempre acabó peor yo siempre lo he jodido siempre lo he vencido el que tuvo el canal primero ha sido yo jamás podés contra mí sin ningún parar jamás piense que me podrás ganar entonces piénsalo mejor porque yo mi armadura somos el rey yo quiero auxiliana pero tampoco encontrado sin ningún problema jamás yo también estoy asustado como ustedes estoy asustado pero mi primo mega siempre se ha orinado ay este es mentiroso pero quién es el que rapea mejor yo 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 ah rapeo pe no no quiero ah no puedo rapear un rapero jamás se rinde yo soy un rapero gay intro no que te le entra prefieres huir de una batalla no sino que que mejor evitar las batallas o perderlas sin sentido somos leones o huevones eres león o huevón el agua es leona el agua es leona el agua es leona por qué por qué por qué se paraliza es como si estuviera ahí alguien fuera puesto un cubo de agua es anormal del mundo porque él es nuevo de Minecraft chicos él es nuevo de Minecraft él es niño de rata no tú ni siquiera sabe lo que significa pero es la pila azul no sabes que significa he visto Steven Universe no pero yo yo sé que significa la pila azul escuchaste eso no no claro que sí se te va se te va la antocha él hizo dos golems uno Juan y el otro Pedro Juan y Pedro estoy cansado de deporte en serio ¿te le importa? entonces un escalero para salir ¡el deporte! del mundo de Minecraft ah deporte ya sí haz TP a ver si puedes ya iremos a coño ya creo que dejaría por aquí el vídeo ¿y faltan un poquito? ¿por qué no cojo carbón siempre si me da experiencia? ¿por qué eres pende? no puedo decir flojo esas son dos cosas diferentes coño está fino ¡fino! filipino el primer vídeo ¿se acuerdan del primer vídeo hablando con de Shadow? ¡coño! sin ningún problema siempre yo mato a un creeper jaja no puede grabar no puede así que MP weipon y weipon bueno chicos ya ¿cómo no te quitas corazón cuando bajas de ahí? no sé alguna vez se te quita claro que he quitado pero joder bueno chicos ya sabéis bueno chicos ya sabéis dale like suscribirse donde estáis y compartir este vídeo con todos sus amigos y ya sabéis hasta la próxima adiós mega ah dios